Con esta disposición de que las personas mayores de 65 años y personas vulnerables con la salud se dio como un poco más de difusión al tema de las misas, inclusive ayer se transmitieron dos misas y bueno, ha crecido notablemente cinco veces más el número de espectadores, digamos por decirlo de alguna manera. ¿Cuánta gente antes seguía la misa vía Facebook? Bien, semanalmente son 1.400 reproducciones aproximadamente y ayer subió a 6.400 reproducciones. ¿Es en vivo que se transmite la misa? Es en vivo, por supuesto con las anomalías propias a veces del sonido, bueno se está tratando de regular todo ese tema pero bueno, la bendición llega, ayer se hablaba también, el sacerdote hablaba de la comunión espiritual para que no se preocupen, se reza la oración de la comunión espiritual así que bueno, creo que es un medio, es una manera de llegar. Mañana se va a hacer un rosario en vivo a las 19 horas y se va a transmitir la misa del día de mañana y bueno, seguiremos a lo mejor con alguna hora santa, etc. ¿Ayer vino menos gente a la basílica? Sí, 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 sí. Yo hablábamos con el sacerdote que bueno, un poco dolía ver, la gente se sentó muy bien correctamente separada, la basílica estuvo aireada como se dijo en su momento, se sacaron lo que es agua bendita en las pilas bautismales porque también tenemos que hablar del tema dengue, pero bueno, la gente muy bien. Ayer se había dado el inicio de la catequesis en la misa, por supuesto que vinieron muy pocas familias, pero bueno, por la tarde con la interrupción del ciclo lectivo también se interrumpe por el momento el tema de la catequesis. ¿Cómo puede seguir las misas a través de Facebook? Bueno, el Facebook es Basílica de Guadalupe, página oficial, si uno pone me gusta, el like en la página siempre va a dar aviso a través de una notificación que comienza la transmisión en vivo. Y si no, bueno, es visitarlo y saber que siempre, todos los domingos seguro a las 19.30 está la transmisión en vivo y distintas celebraciones especiales siempre se van sobreavisando. En este momento una de las preguntas más importantes es si se hace o no la fiesta de Guadalupe. Por el momento, como dijo ayer el Padre Olidio, está todo, es hora tras hora, minuto tras minuto.